chicas porque ya estoy mirando el reloj y buenos días pero que son la una y media ya hoy es sábado para mí y estoy aquí con la cocina en pantana porque no sólo hace nunca albóndiga ustedes diré y no porque no me gusten croquetas y albóndiga nos encanta y nunca las hago por el temor de que no sé si no le voy a sacar la forma bien bueno bueno una paranoia aparte que mueven para mí entretenido bueno tenía una pechuga que saqué anoche del congelador de pollo digo la voy a poner con una salsa que hace mucho tiempo que yo no hago pero bueno años y es muy sencilla con la zanahoria cebolla resulta de abar al fuego que saqué la pechuga de pollo como estaba diciendo digo ahora que hago la empano la pongo a la plancha digo y si la rayo o sea la pico carne picada con el aparato este de la cuerda que lo uso para las verduras y eso pero para la carne lo usé una vez para hacer como unas hamburguesas digo lo voy a hacer a ver si me salen unas albóndigas pero resulta que no tengo pan rallado lo he sustituido con harina de garbanzo acá está la harina de garbanzo pero yo no lo he pasado por huevo yo no me acuerdo si hay que pasarla por huevo o por huevo no hace tiempo vi una chica en un blog y no las pasó por huevo y la he puesto así mira esta es la varilla para batir huevo lo que queráis y esta de sierra digamos de cuchilla de sierra no de cuchilla pues para cortar todo la verdurita todo todo lo corta si incluso podéis meter un trocito de queso digo voy a probar la carne que hace tiempo que no acuerdo yo que hice hamburguesa bueno pues metió la pechuga en dos o tres veces cortadita y mirar la albóndiga tan buena que he hecho le he puesto ajo picadito y perejil sal y ajo en polvo y luego para para la salsa que esté haciendo la zanahoria y la cebolla le he puesto sal de ajo un poquito de sal comino y pimienta negra que no sé dónde está dónde le he puesto bueno pimienta negra y ahora le voy a poner vino y lo tapo que se ponga tierno y luego lo paso por la batidora y ya tenemos la salsa a ver cómo me sale como tengo la cocina chicas esto es normal aquí tengo el teléfono que estaba viendo vídeos mirar esto es normal cómo pongo la cocina por nada le he puesto al vino y una pastillita también de caldo de abecrén tengo aquí que las he sellado un poquito por dentro no importa que estén crudas porque ahora la voy a echar a la salsa y van a estar cociendo también pues unos 20 minutos o así no ya la he puesto ahí en la salsa uy que está muy fuerte y le voy a poner la tapadera y ahora que cosas hay unos 15 minutos 20 mira chica que graciosa por favor y tomando el sol con las patitas y 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 me y bueno hoy estamos al domingo estamos a la una de la tarde y nos vamos a ir a comer con la que un gebel es su marido y mis suegro así que nos vamos para atmosphere vamos a很好 a sueldo y vamos a echar día por ahí ahora os diré dónde vamos a comer que es la primera vez que yo voy bueno os enseño el look esto es de la colaboración de hey happiness que hice ya hace tiempo la chaqueta la estoy estrenando que es de también de la colaboración de yehwan que hice con ellos que me encanta que es chulísima de verdad es buenísima y además parece que no pero es abrigadita conforto todo nada os voy a enseñar el look pues ya es como aquí en mala que hemos aparcado hace un día precioso bueno yo voy en manga corta luego me pondré ya la chaqueta pero es que hace un día la gente en la playa y todo en vamos al restaurante de pescadito chupi chupi tira chupi tira no es chupi tira que gracias el nombre está por aquí por huelín y bueno pues me ha encantado el bar chicas, bueno ya habéis visto las raciones los platos y súper bien de precio, para ser una marisquería súper bien de precio muy rico todo nos hemos venido aquí a Gelato Capo Bonifati vaya con el nombre aquí en la barriada de Teatinos buenos días chicas y chicos como siempre yo, la chica del coche dentro del coche acabo de aparcar y la verdad que voy genial de tiempo bueno no he contado en vlogs anteriores llamamos cuando me hice la prueba de la de lo de la osteoporosis pues estuve hablando con la ginecóloga sacamos una cita en otro centro en otra clínica centro de salud otra clínica privada y resulta que me han dado no os pueden imaginar digo me darán para diciembre estábamos en octubre digo cuando cogimos la cita a finales digo me darán para diciembre no me la han dado ni para enero ni febrero ni marzo sino para abril y no aquí en Marbella me imaginaba que me la iban a dar en Málaga o aquí en Buenirola pero en abril por favor entonces dice Miguel porque no vas a la seguridad social que tu médica o este deride al especialista digo pues mira eso es lo que voy a hacer así que saqué cita me la han dado a la siguiente semana que la tengo hoy así que dentro de 15 minutos tengo la cita a ver lo que me cuenta ella porque a ver si me manda el especialista al reumatólogo y no es en abril por lo menos que sea el mes que viene así que veremos a ver porque si en clínicas privadas la dan tan tarde no quiero ni pensar en la seguridad social pero bueno nunca se sabe también es bueno que vaya a la seguridad social que nunca visito la seguridad social y también ya de paso le voy a decir que me mande una analítica completa de orina y de todo para el tema de las vitaminas para el tema al colesterol para que como que se refleje todo un análisis completo así que eso os cuento chicas pues ya estoy de vuelta una hora después porque claro me ha mandado una analítica completa para mirar todo las vitaminas colesterol glucosa todo 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 completísimas así que como hay tanta gente podemos tener que esperar creo que irán 100 números dios mío bueno pues ya lo tengo ya me ha mandado la analítica que la tengo la semana que viene y eso me ha mandado también para el especialista que me ha dicho que ya me llamarán y que es en Málaga capital en un hospital así que nada estoy por lo menos ya no estoy más tranquila me van a hacer una analítica y todo porque me gusta hacérmela también una vez al año para mirar todo y eso así que genial y 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 bueno chicas y chicos bueno pues me acabo de tomar el cafelito acabo de preparar las proteínas para luego tomármela cuando termine de entrenar que estoy aquí que acabo de aparcar aquí veis estoy en la puerta del gimnasio voy a entrenar una horita y 20 o una horita y media y luego se olvidó cuando salí del médico miguel había hecho la compra de mercadona pero ya me he puesto con la comida y todo y ya digo no me da tiempo así que ahora cuando llegue del gimnasio a casa os voy a enseñar las cositas que compró en mercadona que hoy va a comentar más no lo comentó esta mañana que la semana que viene también tengo digestivo hay ustedes diréis está hecho a polvo no es que mira os explico me pasa muy de tarde en tarde bueno de hecho a lo mejor al año me pasa tres veces pero ya llevo mucho tiempo varios años y una vez fui al al médico a comentárselo y me hizo una prueba sin por si era intolerante a cosas y eso y no salió nada salió como que del esófago a las células digestiones me producía como un poco de ardor o algo bueno total que es que en la boca del estómago pues me pasa eso muy de tarde en tarde que me duele un montón que me tengo que acostar yo no sé si son gases porque al menos me pongo la mano calentita durante un rato y se me va aliviando me suele durar un día nada más yo suelo comer casi siempre lo mismo porque yo me cuido bastante en las comidas he sacado en el privado cita con el digestivo para que me hagas un examen más fondo y eso para comentárselo a ver lo que dice bueno no está eso por ahí vamos a dejar los males gracias a dios vamos a tocar madera que no son cosas graves ni nada de eso que iba a comentar también a mientras que estaba en el ambulatorio esta mañana que no lo he dicho estaba viendo los comentarios que me estabais dejando porque hoy pues ha sido cuando he puesto lo de la comunidad que hemos llegado ya a los seis mil suscriptores aún así soy un canal muy pequeñito pero no sabéis lo contenta que estaba yo leyendo a vosotras a todos y a todas porque la verdad que los comentarios que me dejáis no es para menos me motiváis un montón que os gusta mucho mi blog que os entretienen mucho que os encantan mis vídeos no sabéis la ilusión que me hacéis y me motiváis a seguir creando contenido no llegáis a pensar de verdad lo digo de corazón que muchas veces me para pensar la estaré entreteniendo la estaré aburriendo pero no veo que no que os gustan muchísimo así que no sabéis la motivación que me dais para seguir creando contenido bueno que más también no veis seguimos otra vez con los males estoy fatal esta semana con las cervicales ay dios mío yo creo que que la gran mayoría en este mundo estamos fatal con la atrofia con la con las cervicales y me produce unos dolores de cabeza a veces un poco de vértico y todo es de esta parte he cogido cita para pasar mañana me han dado para el fisio así que notaré bastante mejoría cuando ya me me del masaje porque la verdad que no suelo y mucho alficio voy muy de tarde en tarde y debo de ir más porque estoy fatal ya lo digo estoy con la de esta con las contracturas fatal esto que lo tengo super tenso vamos vamos como si tuviera aquí yo que sé un sujetando un coche que horror bueno voy a entrar al gimnasio muchas vosotras ya me habéis preguntado varias veces sobre todo que me escribí se me está cansando el brazo por el instagram me escribí mucha que como es mi entrenamiento lo que yo hago los ejercicios es que la verdad hoy por ejemplo hoy el lunes el gimnasio está petado yo no puedo poner ahí a grabar y con toda la gente mirando toda la gente que a lo mejor no quieren salir entenderme bueno yo lo que hago ya lo dije en un blog lo que hago es cada día entren entreno pierna vale intento hacer ejercicios diferentes tres ejercicios de tres sesiones o entre 10 y 12 repeticiones dependiendo si le meto más peso la goma de menor repeticiones entonces intento hacer todos los días piernas y de arriba un músculo superior vale pierna por ejemplo y me toca espalda hago tres o cuatro tres o cuatro ejercicios de piernas y cuatro de espalda y así mañana pierna no repito los ejercicios de hoy de piernas y por ejemplo haré pecho y así y así cuando acabo toda la semana pues he hecho todo todo el cuerpo todo el músculo dejo un día también para cardio entonces me dedico una hora entera haciendo cardio la elíptica la cinta remo y eso es lo que yo hago que más os quería yo decir bueno no me enrollo más porque voy a entrar a las tantas gimnasios luego voy a grabar cuando llegue a casa la comprita bueno chicos ya estoy en casita os voy a enseñar rápidamente la compra porque lo que no es de nevera lo he tenido aquí vamos las bolsas aquí las tengo que no os miento aquí las tengo desde este al mediodía que después me voy a hacer la compra os voy a enseñar los congelados que eso sí lo acabo de sacar ahora mismo del congelador bueno dos bolsitas de arándanos que esto lo usamos a diario para los yogurts como sabéis que siempre os digo para hacer cualquier postre para la avena que yo me esté haciendo por la mañana para todo eso dos paquetitos también de ajito de este troceado que la verdad que te saca de una puruda y no está picando dos bolsas de coliflor que esta noche esta noche voy a cenar coliflor después las enseñaré voy a cocerla y ya veré como la pongo así salteada con ajito con especias ya veré esta bolsita de arroz que trae seis bolsitas interiormente individuales y la verdad que te saca también de un apuro porque esta es a tres minutos lo mete la bolsa tal cual el microondas ya tiene la rococina queso cotal la verdad que últimamente me estoy variando mucho los desayunos si me apetece salado voy combinando el queso cotal jabón serrano o también me pongo pechuga de pavo y luego la voy también intercambiando con la gacha de avena en calentita buenísima queso gouda de este rallado pollito de este que está alineado al horno y está muy rico para hacerlo así yo lo pongo salteado con la quinoa con un poquito de tomate frío tomate lo pongo así salteado con verdurita y lo acompañó con arroz cocido o para las ensaladas muy rico yogur natural una bolsita de zanahorias queso fresco este de burgo de aries pero no es de aries es de hacendado pero es lo más o menos lo mismo tomatito para las tostadas por la mañana una cremita de esta de espárrago aguacates jamón serrano desde cortado al cuchillo 24 huevos porque esto es una granja aquí niña no vea lo que se gasta de huevos en esta casa una caja de leche entera unos kiwis ahora estoy acompañando mi desayuno con fruta siempre un litro de leche de aceite de este para que yo lo uso para cocinar unas patatitas light un paquetito de palomitas dos tarros de garbanzos de cocido que me encanta para ponerlo en un cuchero para ponerlo así lo escurro muy bien lo como salteado con con el arroz con el otro día leche también el cuscú y sale buenísimo el cuscú con los garbanzos chocolate del 99 para miguel una crema de cacahuete crunch está deliciosa yo le pongo a la avena por encima con frutita está y cuatro latas de este de tomate natural triturado que es muy apañado este tomate para pizza para sofreírlo el otro día hice arrola cubana y yo le pongo por encima así tal cual con un ajito y un poquito de aceite lo pongo en la sarté me refiero pero que no me estoy tres horas y fríendo el tomate no y sale buenísimo un paquete de servilletas de esta que traen 200 unidades el detergente buenísimo que me encanta de mercadona que huele la ropa que es que no tengo porque es que huele un olorcito limpio que me huele por favor es la imitación del ariete lo digo yo que es la imitación del ariete y he vuelto a comprar la mascarilla de ésta o compro la de argán o esta buenísima chicas me encanta me encanta bueno me voy a la duchita y hacer la cenita chica el tiempo estamos en alerta a partir de ahora a las 10 de la mañana anoche no iban a reventar los teléfonos con el aviso con la alarma chica una hora después es horrible ya está empezando madre mía mira chica me está entrando hasta agua dios mío de lo que está cayendo qué miedo por favor bueno ahora parece que ya lleva una hora por ahí que no está lloviendo y son las siete no cari son las seis y media ya pero creo que ahora para las siete y media por ahí dan lluvia otra vez madre mía la que ha caído la que ha caído y en málaga capital ha sido horrible lo hemos visto en el telediario y ha sido horrible la inundación aquí algunas calles también pero horrible aquí estaba recogiendo que mirar tengo esto por aquí todo eso porque estaba fregando lo porque había charco que me había entrado he tenido que retirar aquí el tendedero y aquí tengo el trípode que lo voy a recoger ahora lo que estaba diciendo estaba recogiendo esto un poco y resulta que es que estado porque he tenido una una videocámara porque me ha hecho una entrevista los chicos que os dije que os pasareis que se abrieron el canal los amigos nuestros y de abran y ramón jesús y jose que os dejo por aquí el canal pasado que me han hecho una mini entrevista así del tema de youtube y todo esto allí hemos estado echando un ratillo más bien que nadie me estaba tomando un té y yo me voy a meter en la duchita y no quiero ni pensar que vuelva a caer lo que ha caído antes dios mío qué pena y qué desastre por otras comunidades como coina laurín el grande cártama toda esa zona de los pueblecitos así del interior de málaga lo que ha caído qué horror bueno me voy a meter la ducha y pijamita y no sé ni lo que voy a hacer de escena